hola chicos hoy vamos a ver dos herramientas va a ser sencillo explicarlo son dos herramientas muy útiles y en algunos casos muy inútiles que espero que les sirva una va a ser el grouping y otra va a ser una que está acá que se llama fanning vamos a ver el grupo y primero es lo más sencillo primero voy a borrar acá tengo varios hechos y le voy a mostrar un poquito lo que tengo cargado voy a borrar todo así le explico todo del principio y mientras les digo esto recuerden unirse a nuestro grupo de telegram yo se los voy a agradecer mucho bueno vamos a empezar de para que vean tengo como el patch un toque tengo 50 sharpies cargado y unos mac pero usen los sharpies en el plan 2 denoma 50 son un montón y vamos ponemos el grupo vamos a esto es un caso práctico venimos acá ponemos al y decimos qué cantidad de grupo que podríamos hacer con 50 quiero hacer uno cada cada uno evitar este y empezar a marcar este y así pero tengo que hacerlo 25 veces 25 clicks entonces nuestro crío martín nos ofrece la opción de grouping every x o sea saltear cada x cada 2 así que cada 2 saltea y nos selecciona el que sigue acá tenemos el id de nuestro cabezal o de nuestra luminaria a como ven y ahí ya tenemos un grupo o sea que vamos a record salteo 2 y decimos y ahora quiero los que siguen digamos en vez de en vez de marcar este que empieza a marcar a partir de este bueno ponemos invert mask y ahí automáticamente no invertió la máscara y vamos a poner record salteo 2 salteo 2 invertido y ahí ya tenemos dos 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 formas de dos grupos ya hechos vamos a verlo cómo funcionan voy a subir la intensidad voy a mover el pan para este lado el til voy a ponerle yo este color y a estos de acá lo voy a seleccionar voy a subir la intensidad también voy a moverle el til voy a mover el pan también y le voy a poner que se yo este color justo le puse mismo los dos ahí tiene rapidísimo tenemos dos grupos hechos muy buenos grupos no son los únicos que podemos hacer tenemos además de delivery de saltar podemos saltar también cada 3 cada 4 cada 5 tenemos blog o sea bloques de a por ejemplo 2 3 4 5 sería nuestro caso porque tenemos 5 de columna y en este caso por ejemplo queremos hacer para mí estas son las columnas y estas son las filas queremos hacer toda la fila bueno entonces agarramos ponemos record fila 1 y para pasar del 5 al 6 venimos acá a nuestro teclado y ponemos next record fila 2 siguiente record fila 3 siguiente como podemos ver ya lo vamos viendo fila 4 siguiente record fila 5 siguiente record fila 6 y así vamos voy a hacerlo un poco más rápido ahora voy a hacerlo un poco más rápido ahora fila 7 record la única recomendación que le voy a dar es que cuando hagan los grupos siempre empiece por una letra y la última oh perdón record perdón record fila 10 bueno entonces para qué nos sirve vamos a seleccionar todos vamos a darle full acá voy a moverlos para allá y empezamos fila 1 vamos a poner un color cualquiera fila 2 otro color fila 3 otro color esto es súper rápido con preset sería absolutamente muchísimo más rápido si me queda en este vamos a ponerle un color a cada uno así no se pelean y rapidísimo tenemos nuestra nuestra programación hecho obviamente dice cualquier cosa acá ustedes lo tienen que hacer bien después tenemos otras cosas tenemos por ejemplo en vez de por block dividido por el número que le pongamos nosotros o sea por ejemplo tenemos 50 cabezales lo dividimos por 2 nos quedan 25 o sea que nos dividen 25 acá acá como pueden ver si invertimos la máscara tenemos esto seleccionado y si invertimos la máscara tenemos los otros 2 podemos dividirlo por 3 dividido por 4 dividido por 5 que serían 10 y 10 como podemos tener tenemos 10 después 10 después 10 bueno ya lo entendieron y después mirror que sería esto como pueden vamos a darle espejo sería tenemos 25 ahí tenemos el mirror para que lo vean toda la selección como es bien ahora supongamos hay un truquito un truquito chiquito que queremos hacer una selección random de cabezales venimos acá ponemos random no desordena todos los cabezales ponemos every x ahí tenemos una selección random vamos a ponerle record r1 y voy a invertir la máscara y voy a hacer r2 esto es un truco entonces vamos a poner por ejemplo estos vamos a ponerlo a full intensity vamos a moverlo para allá y voy a ponerle rojo y a estos voy a hacer exactamente lo mismo pero le voy a poner otro color que va a ser pink ahí como ven tenemos una selección totalmente azarosa no sé si no sé si esto lo grabé bien a ver voy a moverlos si por alguna razón no me estaría cambiando el color pero a ustedes seguramente le va a cambiar el color no se haga un problema en alguna parte seguro que me ah tenía highland apretado vamos a hacerlo bien entonces vamos a seleccionar vamos a seleccionar todo vamos a poner full intensity y supongamos así así el color no el color R1 venimos acá R2 venimos acá una selección azarosa podemos hacerla de nuevo lo que ustedes quieran después tenemos el flaming que bueno esto se lo tengo que aplicar ahora si o si esto es el flaming flanink perdón que es un fan no tiene otro sentido esto generalmente viene así vamos a es más fácil verlo que explicarlo vamos subir el pan y moverlo para aquel lado como pueden ver nos hace un gradiente a ver que lo ven mejor nos hace un gradiente creo que no lo tenía el 100 si no lo tenía el 100 ahí está entre por ejemplo 100 y del 100 al 0 de arriba a abajo como pueden ver nuestras cabezas se le van bajando también podemos hacer en vez de 2 puntos 3 puntos vamos a hacer clear 3 puntos y venimos acá subimos y ahí tenemos un gradiente de nuestros cabezales queda bastante feo obviamente en vez de ser curvo puede ser también lineal acá lo ven como 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 hace el gradiente como pueden ver acá cuando llega al 100 por ciento después va bajando bueno y después en los grupos que se relaciona mucho con esto este en grupos tenemos vamos a moverlo ya de entrada en grupo tenemos fan every distribuir o sea saltearse cada x por ejemplo le voy a poner que se saltee cada 10 por ejemplo o sea que empieza en el 11 y ahí si le voy a poner un fan de intensidad oh perdón estoy en estoy en pan y till eso también influye en intensidad y como ven lo van a ver mejor en group programmer como va disminuyendo aumenta al 100% disminuye aumenta al 100% disminuye eso lo podemos hacer en todos los grupos agrupar así con el fan por ejemplo así vamos a tener que hacer esto de nuevo nomás y voy a hacer clear directamente voy a seleccionar todo de nuevo voy a hacer un block de estos 10 le vamos a apretar vamos a darle un fan tampoco tiene mucho misterio chicos no es nada del otro mundo es cuestión de que vayan experimentando ustedes se pueden hacer millones de cosas ahí como pueden ver tiene un gradiente bien hecho más o menos dentro de todo hay millones de cosas que pueden hacer pueden experimentar con esta curva tranquilamente no le tengan miedo voy a sacar ahí está y voy a ponerlo un poquito a esto clear voy a poner el tercer punto pero para hacer una cosa que está interesante podríamos hacer millones de cosas así que lo dejo a su criterio y sé que ustedes van a usarlo como corresponde porque la verdad que con el plan 2D no puedo hacer mucho lo podemos aplicar en todo tanto en el pan como en el til en los colores si tienen RGB mucho mejor en los go no sé en qué momento lo aplicarían pero sí estaría bueno si hay un obturador si tienen un obturador sus cabezales estaría bueno también aplicarlo así y bueno chicos millones de cosas podríamos hacer esto es el tutorial de Flamin a ver cuánto voy 11 minutos de Flamin y grouping espero que les haya gustado chicos y nos vemos en la próxima recuerden unirse a nuestro grupo de Telegram